Los vecinos de Miramar de Abrojo dicen que ya no aguantan más tanto abandono por parte de la Municipalidad de Corredores en lo que respecta al camino, el cual en realidad es una trocha debido a la falta de mantenimiento. La verdad que tenemos un gran problema con el camino, la municipalidad nos ha quedado muy mal con lo que es el arreglo del camino durante años, siempre vienen todos los años cuando está el invierno, no vienen en tiempos de verano y lo que hacen es hacernos nada más un medio maquillaje y en realidad necesitamos que nos arregnen bastante el camino como debe ser, tenemos adultos mayores, tenemos personas discapacitadas, tenemos jóvenes que van al colegio y ellos necesitan que el camino esté bien, tenemos personas que trabajan y lamentablemente les sale muy caro el costeo de las motos, de los carros porque el camino está demasiado malo y la municipalidad lo único que hace es justificarse que el invierno y que una cosa queremos decirle a don Carlos Viales que por favor nos visite la comunidad de Miramar, hasta el día de hoy en las dos veces que se ha reelegido no lo hemos conocido aquí, él no ha venido a este pueblo, sabemos que somos un pueblo humilde y me imagino que por eso no viene porque es un pueblo de montaña. Juan, ¿cómo hace usted para salir de su casa y hacer sus compras? A pie. ¿Es difícil? Es difícil, sí. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, porque el camino está muy malo y entonces no tengo vehículo para salir y de yo para acá tengo que ponerme la carga al hombro, me cuesta mucho para salir. ¿Hace tiempo está en mal estado el carro está afuera? Hace tiempo, casi es permanente, ese camino permanece malo porque no han venido a acompañarlo, sí, las autoridades. ¿Esto genera peligro a la hora de caminar? Ah, sí, claro que sí, sí. ¿Es preocupante? Sí, es preocupante, sí. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Bueno, que la municipalidad venga y que nos arregle en la calle, porque estamos en problemas con la calle, sí, entonces queremos que por favor nos ayuden en la calle porque somos adultos mayores y necesitamos el camino bueno, ¿verdad? La Muni vino hace dos meses, se comprometió a mandar una pala, fuimos al Tajo, yo fui con ellos y el otro muchacho de arriba, Carlos Eduardo, fuimos al Tajo y nos dijeron que iban a mandar la pala a sacar una muestra para sacarle permiso para arrancar ahora en el verano. Bueno, entonces lo que queremos es que no se les vaya a olvidar y que lo tomen en cuenta para que nos arreglen estos caminos así como ustedes lo están viendo. Como parte de los múltiples problemas que tienen por el mal acceso a este lugar, se suma que los estudiantes han tenido que dejar de estudiar porque nadie los quiere transportar debido a ese camino tan dañado. De hecho muchos de los estudiantes que viven aquí, muchachas y muchachos, han dejado el estudio porque el camino está muy feo, no hay un carro que pague el gobierno como para decir que va a venderse aquí arriba por los caminos, eso es con los estudiantes, con las personas adultos mayores, hasta los que son taxis rojos o taxis de los otros, quieren cobrar más caro por el camino que tenemos en muy mal estado y como vienen diciendo los compañeros, desde acá una vez cada cuatro años es que se les ve la cara a los políticos, de ahí nunca más vuelven a aparecer. Hace poco lo que fue la Municipalidad Corredores hizo un medio arreglo al camino y llegó hasta la fila de cal, que eso es allá abajo, y lo que hacen es un limpiado nada más por encimita y eso no tiene ni 22 días y ya está igual, entonces el llamado a nosotros es al señor Carlos Viales que por favor nos ayude con lo que es camino.